Música KINDO Ey eso es una chimbo yo Marito y eso que no has visto es nada Allá en la casa tenemos voladores, volcanes, totes más fuertes que ese Recuerdo que se acerca la noche de las velitas Y mis amigos y yo estamos entusiasmados por la quema de pólvora ¿Y ustedes que van a ver con eso? Marito, en la noche como sabéis que estamos en el día de las velitas Vamos a explotar todo eso. Y eso no es peligroso. No, manito. ¿Cuál peligroso? Manito, el plan de hoy es ese. Llega con tu pólvora. ¿Quién va a llevar a la EEL? Y esta gente, como es así, no te puede dar la mía. Estamos a esperar o con la pólvora o con la plata. Vos decidís. Soy Andrés y esta es mi historia. ¿Qué fue ahora, Andrés? No tengo plata. Pero, pa, pero espera un momentico. No le puedo pedir un favor. Desde que no sea plata, todo está bien. Pa, si no es que yo invita a nadie a comer hamburguesa, a ver si usted me puede algo de plata, pa. ¿Hamburguesa? Eso no es. Decime más bien. Si fuera para hamburguesa, no estuvieras así ansioso. Decime más bien para que... Yo le voy a decir la verdad, pues. Si no es que unos amigos me invitaron a quemar pólvora. ¿Cómo? ¿Pólvora? ¿Cómo están locos, Andrés? ¿Cómo se te ocurre? Pa, pero al menos me puede dar para un toque. Dejémosle eso a los expertos. Vamos a ver la quema si querés. ¿Pólvora? Te estoy diciendo que no, Andrés. No me insistas. Tenés 17 años apenas. ¿Crees que porque te ha salido pelo en barba y todo eso? Entonces ya te crees... Tú cada vez me dices que soy una gallina. Yo no te también, hombre. ¿Vos sabes cuántos menores hay en los pabellones de quemados? Por favor, Andrés, recibí consejo. No vas a ir a quemar pólvora, por favor. Tienes 17 años apenas. No podés quemar pólvora, Andrés. Pero es un toque. No me haces. Manito, mirad lo que tengo. Ey, muchachos, muchachos. ¿Y por qué la conseguí? ¿Qué? ¿Qué? ¿La pólvora? ¿Y eso qué? ¿Cómo así? ¿Esto no me alcanzó para más, muchachos? Esto es una polvo. Esto es lo que quedó de esto. ¿Cómo se mató? Ey, brate, 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 brate. Mira, mira. Prende eso, prende eso. Prendelo, prendelo. Mira, ¿o qué no le prendes? Tratame en el trato. ¡Las chimpitas! 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 ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Esto es polvo de las pabellones? Te caes en tu casa y coges tu polvorita, te la perdiste. Aquí, 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 aquí. ¡Pues monta ahí, güey! ¡¿Qué pasó?! No sé. ¿Esto sirve? Eso, no tengo nada. ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Esto, sí! Te vas a traer un poco. Te se quejó. Bueno, y por no hacerle caso a mis papás, por estar manipulando cosas que no debía O sea, rara vez he perdido algo importante Vean muchachos, ustedes no jodan con cosas que no entienden, que no saben manipular Diciembre es una fecha para la familia, para estar contentos No se dañen las festividades por banalidades que los amigos no les van a solucionar Apaguemos la mecha Que estas fechas de fiesta no se conviertan en una tragedia para ti y tu familia por una imprudencia